Porque no vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz Porque me duele despertar, solo en la casa si no estás Siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás Quien en tus brazos mimarás, quien a tu lado dormirá Porque no vivo sin tu amor, tantos recuerdos tengo hoy En este cuarto donde ayer, nos confundimos piel a piel Yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansada de llorar Por favor, me siento sola, solo quisiera ya saber Si aún me añora, pues solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, no te puedo olvidar Porque no vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz Porque me duele despertar, solo en la casa si no estás Siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás Quien en tus brazos mimarás, quien a tu lado dormirá Por favor, me siento sola, solo quisiera ya saber Si aún me añora, pues solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, no te puedo olvidar Yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansada de llorar Por favor, me siento sola, solo quisiera ya saber Si aún me añora, pues solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, no te puedo, no te puedo olvidar Yo solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, no te puedo, no te puedo olvidar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Me siento sola Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Canal 7 en el corazón de todas Canal 7 En el corazón de tu